que es lo que atención lo nuevo vamos un delivery en un lugar apretadísimo apretado feo que hasta para salir es bobo mira aquí tenemos que meternos aquí en la salida cual mocatell miramos para allá no viene nadie no podemos cruzar y tenemos que esperar que se corte la línea entramos miramos otra vez volvemos a entrar llegaría el sistema esto es apretado al 100 no pueden tener miedo chequeen su google map antes de llegar a los sitios siempre aquí vamos a hacer un y que el dólar cuando yo lo vi en google más yo dije bueno por allá no hay forma por allá entonces pensé meterme por aquí que me saca directo allá por ahí yo no puedo doblar el camión mira la goma casi en la orilla entonces te ponen una piedra ahí para que tú no te montes mira hoy casi no hay gente aquí pero aquí siempre hay movimiento gente en carrito carro saliendo carro llegando uno sale por allá que un callejón que esa salida de película pero aquí siempre hay gente cuando uno viene a estos sitios y uno baja todos los vídeos no baja los vidrios y siempre en atención mira uno sale por allá una película y vamos abierto siempre abierto siempre mirando tu cola siempre mirando tu cola no te puede dormir siempre mirando para atrás acuérdate los puntos cardinales como te dije volvemos aquí aquí se parquean carros siempre open mira siempre open yo llegarle al sistema siempre open siempre open y mirando tu cola mirando aquí tu espejo y ahí yo veo mi cola y ahí yo veo cómo voy pero aquí mira al 100 por la línea ahora llegale aquí llegale este callejón oye me para salir de aquí si tú no mueve el hotel del hacia adelante con todo tú no sale te abre aquí rian viene y te cierra mira le di a la mata mogatela ya siempre abierto siempre abierto llegale este calle homera mira qué callejón yo no entiendo cómo es que diseñan estos sitios así para estos animales de camiones vamos a vamos a pararnos aquí de pues vamos a romper el backing, el backing aquí es fácil, les voy a explicar, no se muevan, vamos allá, ahora sí, estamos ready, vamos parqueando, llegale al sistema, estos videos son para los tigres que no saben, que están aprendiendo, que quieren sacar su licencia, yo no puedo enseñarles lo poco que sea, tigres que saben más que yo, que saben más que yo, tú me entiendes, porque aquí hay miles de gente que saben un tro, ahora no te hacen un videíto explicándote algo, y yo sé que hay gente que anda aprendiendo, tú me entiendes, andan aprendiendo, mira la cola allá, voy para esa puerta allá al lado, andan aprendiendo y ellos cogen algo de lo que uno le da, porque me han escrito pila de gente, oye, me ha ayudado esto y lo otro, y eso es bacanísimo, mira, aquí cerramos, vamos a hacer que la cola busque el ángulo de la puerta, y ya mira, 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 aquí cuando cierro aquí, la puerta apunta para allá, automáticamente, mira, yo sé que voy para aquel lado de mi puerta, la quiero ir apuntando feo para allá, míralo acá, Juan, ahora nos vamos para atrás, quiero despegarme un chismada de la izquierda, le doy, de la izquierda, le doy para la izquierda al guía, calculo, 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 lo dejo, ahí lo sigo, al pasito, mira que chulada de baci, llégale al sistema, pues sí, hay tigres que aprenden, yo sé que hay tigres que cuando van a doblar, le llega a la mente de una vez, siempre abierto, siempre abierto, eso no se le olvida, siempre abierto, siempre abierto, mocatell, ¿tú me entiendes? mira todos esos vidrios, ahí, moca, mira que baci, más clásico, güey, llégale al sistema, llégale al sistema, wow, mira, mira, perfecto, wow, mira, 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 wow, perfecto, güey, perfecto, hay gente que me dice, no, pero que tú no, como que no lo explico bien, o sea, yo no puedo apiarme y decirte, mira, enséñate el guía, enséñate aquello, tú tienes que tratar de captar, de captar lo que yo hago, más o menos, repite el video, busca para atrás, guá, llégale al sistema, mira como te es el camioncito, mira, derechito al 100, mira la punta de allá, que ahí es que yo me guío, mi punta del 3 de atrás, con el DAC, aquí, ahí es que yo voy, ya yo tengo la visión, de cuando yo apunto para allá, es para allá que voy, bro, pero eso tú lo ganas con el tiempo, eso tú no vas aprendiendo días, llégale al sistema, mira, mira, tú ves, mira, 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 al 100, mira, al 100, eso ya es con la vista, ya eso es cuestión de tiempo, ya ustedes saben, vamos allá, que es lo que, llégale al sistema, llégale al sistema, este sitio aquí es bobo, aquí hay una salida, que es película, para entrar para acá es película, y para salir más películas, con Twitter ahí, llegale al sistema, esa dobladita ahí está, está clásica, pero esta es la vuelta, vine aquí los otros días, y casi me quedo trancado en la salida, y después que me apeo, y pienso, digo, espérate, tengo que hacer un par de rejuegos, lo primero es, saqué el camión de ahí adentro, donde caí, y lo segundo, es moverlo tan del palante, con todo, porque si no, no hay forma, no hay manera, cuando me apié, y vine a chequear, un pana, un camionero de Coban, me dijo, güey, tiene que moverlo tan del, tiene que irte abierto, y yo tató, eso es lo que iba a hacer, primera vez me dijo, sí, me vio adivinando el loco, siempre pasa cuando uno va por primera vez a los sitios, adivinanza total, llégale al sistema, llégale al sistema, mire esa salidita ahí, güey, mira, goma de camiones arriba, mira, mira, se van por aquí, yo no puedo meter mi camión por ahí, porque me bajo del tren delantero, llégale al sistema, esos son con los bumpers, los tigres, cuando vienen a ver, llégale entonces a los que te ponen aquí, para que no le de al building, y ese building le andaba, y ahí está arremendado, te ponen ese niño ahí, óyeme, no hay forma, yo quedé trancado y la cola, ya tú sabes, para sacarlo aquí, un peliculón, vamos a ver cómo salimos ahorita, vamos allá, vamos allá, y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!